Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Escuadrón de la Fuerza Aérea culmina entrenamiento de armas, aire y tierra. El Escuadrón de Combate de la Fuerza Aérea Dominicana que opera en la base aérea de San Isidro concluyó un riguroso programa de entrenamiento y capacitación en la fase de empleo de armas, aire y tierra en la aeronave A-29B Super Tucano. Este programa impulsado por el Comandante General, Mayor General Técnico de Aviación, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez, ha servido para dotar a los pilotos de la capacitación y destreza operacional necesaria para responder ante cualquier eventualidad que amenace la soberanía nacional. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV. ¡Gracias!